Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, esperamos que se nos escuche, que no haya hoy cagada técnica como en el programa anterior. Bienvenidos a esta nueva sección de nuestra forja literaria, Forjadores de Relatos. Hoy volvemos casi al equipo primigenio y me acompaña J.D. Martín. ¿Qué tal, J.D.? Hola a todos, todo bien, con ganas. Ahí en la penumbra, para ambientar. En la penumbra, sí. Y en la parte de abajo aquí vemos a nuestro amigo BJ, que hoy vuelve después de dos semanas de ausencia. ¿Esa lesión cómo va? Bien, me tuvo una lesión en el culo, no fuera de broma, la última semana tuve una lesión en los isquiotibiales, eso que siempre escuchas de los futbolistas y no sabes dónde está, pues ya lo he descubierto. Y no podía, lo único que podía hacer era andar. Solo me dolía, bueno, solo no me dolía andando, me dolía sentado, me dolía tumbado, no podía estar de ninguna manera, solo andando. Y nada, empecé como Forrest a andar y lo que pasa es que me dejó de doler y paré. Pero si no, estaría por ahí, todavía por los campos de España, andando. Pero vamos, encantado de haber vuelto y nada, a echarnos un rato literario. Hoy nos lo vamos a... El programa lo haces desde el teléfono móvil, das una vuelta por el barrio y seguimos. Se puede hacer perfectamente. Sí, el problema es mi ruralidad, mi ruralidad no lo permite, porque yo en cuanto me voy, o sea, ahora tengo un hámster dando vueltas, que es lo que me da ancho de banda, si salgo de la casa, no, adiós, adiós cobertura. Es horrible las desventajas del bosque y sus ventajas también. Yo no tendré wifi, no tengo wifi volando por aquí, eso, muy malo. Bueno, hoy saludamos a la gente que ya está aquí, nuestros parroquianos habituales. Veo por aquí a Lorena, a Top Libros, a un tal BJ Sal, veo a Uli Moreno, a Isa Tadeo. Un tal BJ, un tal BJ, ah, vale, pensaba que lo decía en serie, digo el tío, oye. Estoy mirando los comentarios, Isa Tadeo, Ana Neveran. Sí, sí, son compis que están todo el día interaccionando con nosotros, o sea que, bueno, yo os conozco a todos de Twitter, es un placer y estéis todos invitados aquí a veniros un día a charlar. Lorena, Isa, Ana, que interaccionáis mucho, que además escribís también, muchos de vosotros. Lorena, mismamente, que forma parte de la antología de Territorio Extraño que has montado tú, de la cual yo me he subido al carro porque formo parte de Territorio Extraño, pero no he hecho nada más que aportar un relato. Pero vamos, que Ioli Moreno, por supuesto, nuestra fan número uno, yo creo, es presidenta de Club de Fans. Nos preguntan si no ha venido Rogerio Cadwallador, y bueno, esto es un chiste privado, pero es que el otro día, viendo el santoral, aparecía un santo que se llama así, Rogerio Cadwallador. Me hizo muchísimas gracias, y pues no sabemos por qué es un santo, se supone que los santos tienen ubicuidad, ¿no?, y tal vez nos esté observando desde algún sitio. Pues ahora hay que buscar la historia de ese santo, porque el nombre es llamativo, desde luego. Desde luego, con ese nombre a saber cuáles fueron sus tres milados. Bueno, vamos a empezar hoy con... Antes de meternos con los micro relatos, vamos a empezar con esa nueva sección. Creo que JD me dio el nombre el otro día, es que nunca me acuerdo, ¿era? ¿Cómo era? Lo de la policía gramatical. Policía gramatical, ¿no? Sí, nos lo dijo bien en el chat, no recuerdo. Sí, me parece que fue en abajo, que hoy no le veo por aquí. Si viene a sangrar los ojos otra vez, pues sí, os vais a reír. Ya le pondremos nombre y le haremos una pequeña cabecera. Y os voy a mostrar la primera que hemos seleccionado para empezar flojito. Aquí vemos que... Hallados en Salamanca, muletos de la diosa Hazor, fabricados en el antiguo Egipto. Me sorprende que hayan escrito bien Hazor, el nombre de una diosa egipcia, y que ese Hallados, que tiene que ir con ella, se les haya colado de esta manera, ¿no? Que te hace... se te reflejan los ojos, ¿no? Te da... notas ahí como la sangre correr. Lástima que no lo hayan hecho en un bosque de hallas. Sería maravilloso. Exacto. Es que yo que ya sabéis que soy tan floral, igual había que buscarle las tuercas porque igual hay amuletos encontrados en... eso es, en hallados, de bosques de hallas. Halladas huellas en hallados, ¿no? Habría que ver cómo se redacta ese titular. Yo creo que se rendiría y diría, hemos visto cosas en un sitio. Vamos a enseñar la segunda. Esta me gusta mucho. Dientes alienados, desde 31 euros al mes, y vemos a este personaje. Y bueno, pues, los dientes alienados... la verdad es que yo no sé cómo serían, pero no me importaría ir a que me lo hicieran, porque, bueno, tener... Bueno, no, no, hombre, son... cuando tú sufres alienación, tienes problemas de enfermedad mental, entonces esos pobres dientes se están sufriendo. Me jode que alguien se lucre del daño psicológico de tu dentadura, ¿no? No, 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 no. No me parece... no me parece correcto que un señor con su nombre, doctor sonrisa, doctor Smile, se lucre con el dolor de las dentaduras. A lo mejor es un psiquiatra y no es un odontólogo. Hay que mirarlo. Un antipsiquiólogo o un antipsiquiatra, porque los aliena primero, no los cura, o sea, te los putea y te los pone. Tú sabes que los dientes están muy juntos y también necesitan su espacio, ¿no? Y quizás necesiten su propia alienación, entonces... Y no solo eso, siempre se ha dicho, de ahí viene el refrán, ¿no? De a caballo regalado no le mires el dentado, porque por los dientes sabes cuál es la salud de los animales, incluso los seres humanos. Muchas caries provocan dolores. Es sabido que a los futbolistas, antes de ficharlos, se les hacía antiguamente un análisis dental. Entonces, ya digo, esto me parece una forma de inducir... Bueno, claro, tendría sentido que fuera un psiquiatra el cual induce enfermedades mentales a través de las dentaduras que implanta y luego tiene clientela, ¿no? Pues la verdad que... Buscando que haya explicación y no haya error. Este señor no parece muy enfermo, se le ve bastante contento. Esperemos que le haya ido bien el tratamiento dental. Nos dice Ana Nebelán que se lo pregunten al doctor Laszlo Kreisler. ¿Quién es ese doctor, por favor? Ahora mismo no caigo. ¿Seguro que es de alguna novela de Lovecraft? Ana, venga, cuéntanos. Saludamos a Frank, que está también por aquí. Frank Castillo, muy buenas. Gracias por pasarte. Carlton Banks. Hola, Frank. Si tenía cierto aire. Venga, vamos a poner un recorte de prensa. Maldito toque. Mira, Ana nos lo está contando ahora. Laszlo Kreisler es un personaje de Kalev Karr, del libro El alienista. Y es una especie de psicólogo criminal primitivo del siglo finales del XVIII, principios del XIX. Y ya os digo, el libro se llama El alienista. De ahí que se le haya venido a Ana este libro. Muy recomendable. Creo que también la serie es bastante buena. Serie, por cierto, que yo siempre he tenido, que estaba en Netflix y que imagino que seguirá, y que yo nunca me he animado a ver, que está protagonizada por este chaval alemán tan de moda que ha hecho películas múltiples. La más famosa es esta... Joder, ya empiezo yo con mis problemas de memoria. Esta peli donde él engañaba a su madre porque el muro de Berlín le decía que no había caído y fingía que todavía estaban viviendo en la Alemania comunista. Ahí se hizo... Bueno, en fin. Ni me sé el nombre de la peli para citar al actor, del cual no me sé el nombre. Nos lo están diciendo. Goodbye, Lenin. Eso, Goodbye, Lenin. Joder, menos mal. Ana, Ana... Sí, el actor... Daniel Brühl. Daniel, eso es. Bueno, Brühl. Un actor que por cierto no me gusta mucho, Daniel Brühl. No me parece muy buen actor. Ahí lo dejo. También esta de la alienista. Me gusta mucho la serie, me gusta mucho el planteamiento de la novela, pero bueno, no me termina de ganar tampoco en ese papel. Dakota Johnson, famosa por otro tipo de películas. Lo vamos a mencionar aquí. Nos cancelan el canal. Saludamos también a M de Agni, que también está ya por aquí. CG de Mianes, el Navajo de Ocam. Bueno, el Navajo, si nos has escuchado antes, si no nos has escuchado, recuérdanos, por favor, el nombre que nos propusiste para esta sección. Vamos con el tercer recorte, que en realidad no es una rata, pero bueno, nos ha hecho mucha gracia. Vemos este, donde está marcado en amarillo, el recorrido se hace a pie, sin excepción, tanto para los peregrinos como para las autoridades, ya sean las locales, comarcales, provinciales y regionales, salvo las personas mayores con dificultad para andar y los decapitados, que son trasladados en las ambulancias de Cruz Roja. Pues, bueno, los decapitados, si juntamos al de dientes alienados con un decapitado, ¿qué nos queda? Pues Sleepy Hollow, que no sé si recordáis, pero la dentadura era terrible y él iba con su cabeza decapitada en el caballo. Pero yo no entiendo por qué los decapitados tienen que ser trasladados en la ambulancia, tienen pies, ¿no? Como los decapitados, los libros. Efectivamente. A lo mejor llevarles de la mano porque nos van viendo, pero... Pues Grammarpolis es el nombre de la sección que nos proponía el Navajo. Justo lo que dijiste tú, la policía de la gramática, ¿no? Me gusta, me gusta. Y un tema de polis hay que poner de fondo. Roxanne o no sé. Messi China Bottle, que es un temazo que me encanta. Vamos con la cuarta y penúltima del día. Hoy traemos unas cuantas. Es otro recorte de prensa y nos dice que Cantabria tiene 131,73 reclusos por habitante, con 705 presos. Es decir que por cada persona hay más de 131 reclusos en la cárcel. Bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿No encontráis algún sentido? Arriba nos dice que la comunidad está por debajo de la media española. Es terrorífico. Realmente estremecedor. No, desde luego estoy viendo aquí un nicho para marcarme el The Wire español, ¿eh? Encantado, Díaz. Que vas ahí, el nuevo Baltimore es Cantabria. Escogieron Baltimore para hacer The Wire, como todos sabemos, porque era entonces la ciudad con más delitos por habitante. O sea, por metro cuadrado. No sé si era por habitante o por metro cuadrado. Pero, joder, cuidado, ¿eh? Cuidado con... No se ve... ¿Recomiendo a todos The Wire? No se ve muy bien, pero si vemos el gráfico que viene debajo, Cantabria está en la sexta posición. Es decir, por encima tenemos a Canarias, me parece leer, Baleares, Asturias, Aragón y Andalucía. Andalucía no sé si pone 180 reclusos por habitante. Realmente increíble. Pero, de todas maneras, me sorprende que 180 esté por debajo de los 175,92 de Aragón. Es decir, que no entiendo las dimensiones de esa gráfica, ¿no? No tendrías... O sea, la barrita debería ser más larga de 180 de Canarias que en los 175. Nada tiene sentido en este recorte. No lo sé. Surrealismo puro y duro. Y os voy a enseñar la última que, antes de que la veáis, os tengo que decir que esto es una foto, es verídico, una foto que hice yo en el ascensor de mi piso. Alguien colgó este cartel que vais a leer a continuación y que, bueno, no sé si alguno de los dos quiere leer, porque yo os reto a que lo leáis. ¿Quién se anima? Venga, dale caña. Lo puedes ver en pantalla, ¿no? Miedo nunca. Venga, ahí va. Dale, JD, y así afinas garganta, tío. Me rindo, tío. ¡Hostia! Por favor. Bueno, yo lo hago estupendo. No usa el ascensor en el 3-0, está la puerta rota. Gracias. No, esto claramente hay que ponerlo de chiquito. Es un fan de chiquito de la cara. Por favor, no usan el ascensor en el 3-0. Esto... A mí me gustaría leer un relato entero o una novela de este señor o señora. Porque tiene que ser... A ver, a mí me da penilla porque, obviamente, no es una coña. Y no es una coña porque por análisis caligráfico que todos los que hemos seguido milenios en su día y cuarto milenios en su día. Pero la G de gracias, para mí, es de un artista, ¿eh? Sí, porque es una persona que se esfuerza con la caligracía y que lo ha hecho lo mejor que ha podido. Es casi un 6 y un 4 la cara de tu retrato, ¿no? Como teníamos en el cole. Pero al revés. No, de hecho, no. Está girado, ¿no? Es como... Oye, yo ahí veo una pareidolia, ¿no? Como se dice. Veo ahí... En esa G de gracias veo una cara con solo un ojo. Una teleplastia. Teleplastia, se dice. Las caras de Belmez. Nos dice el Navajo que si no está Vicent por aquí, que no le vemos, dice que en Extremadura cambian la R final por la L. Por lo de Arcensol, ¿no? ¿Cómo es? Arcensol. Sí, pero... Hay que aprovecharse ahora. Sí, sí. Por favor, que levante la mano si hay alguien de Extremadura y si no, hablamos de Extremadura. Yo es que tengo un cuño de Extremadura y, bueno, se juntan ahí los dos universos del dolor, del cuñadismo. Y yo creo que por eso le coge la manía a Extremadura. Nos dice Demian, debate, ¿por qué pareidolia no está en el diccionario de la RAE? Ah, ¿no está? ¿Paraidolia? A lo mejor no sabéis escribirlo. Ya sabéis. Me parece muy raro que paridolia, que es una palabra que lleva ya bastante tiempo... Pues lo buscaremos. Buscadlo en directo y nos lo comentáis. Vamos a empezar con los micro-relatos. Esperamos que os haya gustado la sección. Y hoy traemos micro-relatos de autores clásicos nuevamente. Uno de Ambrose Beers, que es el autor del Diccionario del Diablo. Y otro de Robert W. Chambers, que es el autor del Rey de Amarillo. Así que calidad. Vamos con el primero. Pues os digo lo mismo. El que le apetezca leerlo, si lo podéis ver, cuando queráis le podéis dar. Una viuda inconsolable de Ambrose Beers. ¿Le quieres dar a J.D. o le doy yo? Cuando quieras. Dale, tú venga. Pues venga, vamos ahí con Ambrose Beers. Una viuda inconsolable. Una mujer con gasas de luto lloraba sobre una tumba. Consuélese, señora, dijo un simpático forastero. La misericordia del cielo es infinita. Habrá otro hombre en alguna parte, además de su marido, que todavía pueda hacerla feliz. Había, sollozó la mujer. Había, pero esta es su tumba. Esta es su tumba. Había, pero esta es su tumba. Joder, he jodido el clímax del relato, lo siento. Con esa, esta que toda... Bueno, ahora ya no se sabe si los posesivos se acentúan o no, que es otro debate, pero bueno. Hay que hacer sección tiquismiquis con este micro. Sí, sí, totalmente. A mí siempre me lo han dicho, yo era José Tomás, en el momento de ir a matar, pues que la jodía. Lo hacía todo maravilloso, pues una muestra más, ¿no? En el momento clave. Había, sollozó la mujer. Había, pero esta es su tumba. Bueno, fuera de toda broma y de mi falta de coordinación lectora, me encanta. No sé, ¿vosotros qué opinaréis? Mira, he coincidido con Top Libros, me encanta. Típico de Beers, ¿no? El soltar esa coña final, esa ilonidad tan fina y tan... Fina, aunque sea muy explícita, pero inesperada. Fíjate que me... Yo creo, me voy dando cuenta con vosotros, esto que hablamos siempre, ¿no? Que lo que hace la forja y todos los que venís aquí ya unas cuantas veces, ¿no? Y nosotros, José Luis y yo, que empezamos, como siempre decimos, al final yo soy la abuela cebolleta y siempre acabo contando lo mismo, que nosotros empezamos haciendo esto de la forja, como lo llamamos nosotros, por un taller literario, ¿no? Donde vamos, pues, más en serio, ¿no? Porque pagas y esto es gratis. Y todo, cuando pagas es mejor, ¿no? En teoría. Pero bueno, fuera de toda coña, yo me voy dando cuenta, voy aprendiendo de... ¿Por qué me gusta algo, no? Que es cuando tienes más conocimiento, ¿no? Y esto lo extrapolo y hablo de, joder, cuando era pequeño y lloraba y decía, hostia, estoy enfadado y tengo... Y no sé por qué, ¿no? Porque no tenía inteligencia emocional. Pues, inteligencia literaria yo creo que se va cogiendo a medida de ir haciendo callo, hablando con otra gente, porque tú solo. Y me doy cuenta que algo que me gusta de aquí, no sé si Tok, que has dicho que te gusta, te ha encantado como a mí, es porque leyendo, no sé si lo notáis, ese estilo tan, joder, me recuerda a Poe. O sea, es una forma de... que tiene una armonía preciosa, muy decimonónica, no sé si solo lo noto yo, es esa cadencia a medida que lo vas leyendo, y no sé si a vosotros os pasa a medida que lo habéis ido leyendo, y eso a mí me encanta. Cuando vas leyendo algo que tiene... que suena bien, que te suena bien en la cabeza, es... puede ser un relato maravilloso porque te gusta el estilo, sea más intrincado, o sea, pero en este caso cuando hay un ritmo que parece casi una melodía, una poesía, una canción, suave, no sé, me flipa. Sí, Virce es muy musical y además es un gran retratista de la época en que vive y que critica a menudo, y en este micro relato lo hace muy bien. Una mujer con gasas de luto, que es una escrita maravillosa, no me voy a liar diciendo que si vestía de determinada manera, si la tela era rica o pobre, con gasas de luto. Ya le he dicho a todos los lectores de su época cómo viste esa mujer y la ha metido en una clase social, la ha retratado perfectamente. Y le ha metido esa musicalidad, esas frases, si os fijáis casi cada frase tiene el mismo número de palabras, dura lo mismo, con lo cual es muy lírico, muy poético. El simpático forastero habla de una manera que son frases hechas. La misericordia es infinito, eso es como todo, son 11 contra 11, es ese tipo de... Y bueno, pero JD, fíjate, algo que no había pensado yo a medida que lo ibas diciendo tú. O sea, aquí habría que dar un aplauso brutal al traductor. Porque, joder, a saber cómo está escrito en inglés, yo no lo he leído. Pero que muchas veces gana, ¿no? Pasaba con los Inchon, ¿no? Por decir un ejemplo ridículo, que la voz de Homer molaba más en español, el tío este que dobló, ¿no? Pero que igual esta traducción me ha parecido soberbio. O sea, el que lo ha hecho es un tío que se ha leído todo el imaginario del Oscar, ¿no? Este, el horror cósmico. Y, ¿Ambro's Beers fue el que hizo el sello amarillo? No, es el rey de amarillo, ¿te refieres? No, el sello amarillo. Ambrose Beers es famoso por el diccionario del diablo, que está muy bien, que es como un diccionario. Pero, pues, él da sus definiciones a ciertos términos que él eligió. Y un día habría que hablar de este autor porque tuvo una vida bastante interesante y, sobre todo, una muerte bastante misteriosa. Bueno, si es que ha muerto. Si es que ha muerto, claro. A mí me gusta pensar que no. O sea, sé que sí, es evidente que sí, por el tiempo, pero jamás se ha encontrado su cuerpo. Y tenemos una tumba. Y le pega mucho a esa vida misteriosa. El que yo decía era el signo amarillo, ¿no? Que es aparte del rey amarillo, pero es de Chambers. De Chambers. Y el relato de Ambrose Beers que yo conozco, no recuerdo cómo se llamaba. Pero, bueno, pasamos al siguiente. J.D. Muy buen arrastro corto y el diccionario del diablo, que también daría para hablar, tiene definiciones muy buenas. Así de memoria recuerdo que define aborigen como grupo de personas que viven en una tierra, cultivándola hasta que llegan sus verdaderos propietarios y después sirven para abonarla. O sea, es una crítica bestial al colonialismo en una sola frase y tiene un montón de grandes definiciones de ese estilo. Súper ácido y muy recomendable. Para ácidos los comentarios de TOC que estás hoy en plan estelar, tío. Está extremadurizando todos los relatos y está quedado bastante... Bueno, pasamos al relato de Chambers que se titula Destino y pues... O bueno, lo podías leer tú, José Luis, joder. Que no lees de cuando vente. Bueno, yo he leído los recortes de prensa, así que... J.D. Prefiero que lo lea J.D. Para mí es... Me gusta más disfrutarlo también. Vamos a ello. Este no me lo conocía, mira. Llegué al puente que muy pocos logran cruzar. Pasa, exclamó el guardián, pero me reí y le dije, hay tiempo. Entonces él sonrió y cerró los portones. Al puente que muy pocos logran cruzar llegaron jóvenes y viejos. A todos ellos se les negó la entrada. Yo estaba ahí cerca, holgazaneando, y fui contándolos uno a uno. Hasta que, cansado ya de sus ruidos y protestas, volví al puente que muy pocos logran cruzar. La muchedumbre cerca del portón chilló. ¡Este hombre llega tarde! Pero me reí y les dije, hay tiempo. Pasa, exclamó el guardián mientras yo ingresaba. Luego sonrió y cerró los portones. Es un texto... Yo entiendo... La verdad es que me vais a disculpar porque, bueno, ando muy mal de tiempo y no he tenido tiempo para mirar el significado. Pero lo encuentro bastante simbólico, ¿no? Como encierra... Sabes, cuando lo lees sabes que encierra algo, que de primera se te escapa. Y no sé si a vosotros os pasa. A mí lo primero que me viene a la mente es la típica imagen de las puertas del cielo o bien del infierno, ¿no? No sé si a vosotros os pasa. Hombre, aquí el título, destino, casi me dice más que el propio texto. Me parece una reflexión sobre la oportunidad. Todo el mundo tiene prisa por llegar a algo, por llegar a ese destino y, sin embargo, el narrador se lo toma con su tiempo y no tiene esa prisa. Está disfrutando el momento. Está ahí holgazaneando. A todo el mundo se le ha denegado la entrada. No ha conseguido su momento de lograr sus objetivos. Y esta persona, sin embargo, pues bueno, llega cuando considera que tiene que llegar. No lo sé. Pues que yo directamente, como me pasa muchas veces, me enfado, ¿no? Cuando creo que algo es bueno y no lo entiendo, me enfado, ¿no? Siempre cuento que me ha pasado con alguna peli, bueno, con muchas pelis me ha pasado, ¿no? Joder, por ejemplo, me acuerdo, mira, haciendo mención a 2001. Y 2001 ni siquiera me enfadé porque es que ni siquiera era consciente de que no la estaba entendiendo. Fue al leer la explicación y dije, hostia, puta, me enfadé muy a posteriori. Pero yo recuerdo que, joder, con origen de Nolan, Inception, o sea, yo salí del cine muy gaveteado. Y con este me enfada porque es que no lo entiendo. O sea, no soy capaz de entenderlo. Entiendo que ahí hay un mensaje muy encubierto y no lo estoy pillando. Y me siento estúpido, ¿no? Y es por eso, porque todos los... ¿Cómo se dice? ¿Cómo decir? Todos los elementos clásicos, ¿no? Están ahí. El puente, ¿no? Que parece las puertas del cielo. Pero yo pensaba, fíjate más, en las puertas del cielo. Al final lo mismo, ¿no? La puerta que separa la vida y la muerte, ¿no? Pues es que no lo entiendo, ¿no? Porque ahí hay una, para mí, una incoherencia de si le busco una explicación por un lado y llego a la otra y es como ha estado holgazaneando. Y por qué hay... Primero, hay viejos y hay jóvenes, ¿no? Están todos ahí, ¿no? Es verdad que la muerte le llega a todo el mundo, ¿no? Pero que no pasan, ¿no? Y luego, este hombre llega tarde. O sea, ¿y por qué coño la gente sabe si llega tarde o pronto, no? O sea, y yo me río, ¿no? Y les digo, hay tiempo. Claro, yo creo que este hombre llega tarde es un poco la clave, tomándolo como lo tomo yo. Que no digo que sea la interpretación correcta. Solo lo que yo creo. El destino, el lograr un objetivo, es algo que parece que nos consume. Que tenemos que hacer enseguida. Tengo que ser algo en la vida, conseguir un buen trabajo. Todo lo típico. Este hombre llega tarde. Este hombre llega tarde porque todos tenemos prisa. El narrador se ha dedicado a vivir. A holgazanear, si quieres. A contarlos o algo más. Pero decide cuando llega. Desde esa perspectiva, para mí... Y de hecho, que se llame el hecho de llamarse destino, ¿no? Joder, ahora que yo estoy metido leyendo temas de estoicismo, ¿no? Y el tema del amor fati y acepta tu destino, ¿no? Pues es eso, ¿no? Que todo el mundo... Pues sí, mira. Esa explicación me gusta y te la compro. Porque además es el... Como decía Tok, ¿no? Efectivamente, que es lo que estaba diciendo, que es lo que yo estaba pensando, ¿no? De que ese razonamiento no estaba bien. Que es lo que dice Tok. Que es, si es la muerte, todos lo cruzan, ¿no? Pero es un puente que no todos logran cruzar, ¿no? Que quizás entender tu destino o el sentido de la vida, ¿no? Y es mucha gente ahí en la puerta esperando encontrar ese destino o que les dejen pasar. Y sí, me ha gustado tu razonamiento. Yo voy a coincidir con Demian y lo estaba pensando. Quizás se refiere a la felicidad. Muy pocos logran cruzar esa puerta. Y... No me gustaría él con la felicidad. Él está holgazaneando. Está como despreocupado. Se supone que cuando estás feliz no tienes preocupaciones, ¿no? Vemos que dice que el resto está haciendo ruidos y protestas. Él cuando le increpan, él se ríe y les dice que hay tiempo. Hay tiempo quizás para llegar a ese estado. No sé si sería la felicidad o un estado más trascendente. No sé. Sí, el de aceptación de tu destino, no entendiendo destino como tu misión en la vida, sino como la aceptación de lo que es, pues eso, tu vida propia. No sé si me explico bien o se lo tiene sentido en mi cabeza. Dice Lorena que ese hay tiempo le despista. Para mí es eso, ¿no? Como que él les está diciendo al resto que sabe que no están en ese estado, pues que tienen mucho tiempo, tienen toda la vida para alcanzar esa iluminación o ese estado feliz. Además, el hay tiempo es lo único que dice el narrador en diálogo y es muy simétrico. Se lo dice al guardián de la puerta justo antes del pasa. Y al final, o sea, después del pasa, pasa exclamó el guardián, hay tiempo. Y cuando la gente la increpa, vuelve a decir, hay tiempo y el guardián de la obra dice, pasa. Quiero decir, es una asimetría perfecta para cerrar el relato y en la que él manifiesta que hay tanto, hay tiempo, si he llegado pronto a esa realización y quiero disfrutarlo, yo he conseguido el objetivo, pero aquí estoy orgazaneando, pues porque ya lo he conseguido. Como hay tiempo, llegas tarde. Hay tiempo para la comprensión de lo que es la existencia, esa gente no lo entiende y él ya una vez lo ha entendido pasa. Pero vamos, una vez me detengo más en ese comentario de Tok, que me encanta, porque efectivamente podría ser Jodor el que está ahí en la puerta sujetando el portón. En fin, los que no sois amantes de Juego de Tronos y no sabéis las cagadas de traducción que hicieron en español, pues os lo perdéis, pero es muy divertido. Es muy divertido. Hold the door. Perdóname un segundo, es que tenía al autor por aquí, no sé si nos estás viendo, Aldebaran. Vale, decirte que si puedes entrar, cuando leamos tu relato lo vamos a analizar y luego te doy paso. En ese momento, si puedes, entra en el enlace que te pasé y te metemos aquí en el directo, ¿de acuerdo? Espero que nos estés viendo, porque además nos interesa mucho tu opinión sobre el relato que vamos a leer. De hecho ya podíamos entrar en ello y vamos calentando a la gente. Una previa a todos, es un relato bastante particular en muchos aspectos. No quiero contar demasiado, simplemente para que estés consciente. Creo que no es algo habitual, aunque el estilo en función de lo que leáis, igual no quiero contar mucho. Solo decir que no es algo común y que es bastante peculiar y que es profundo. Creo que hay que atender bien. Yo hoy, fíjate, creo que primera, bueno no, segunda forja que vengo, que no vengo en pelotas mentales, porque ya lo leí una vez. Entonces voy a analizarlo y es otro relato que no te explica muy bien. Entonces hay que prestar atención y luego vamos a debatir un poco todos qué hemos entendido cada uno y todas las opiniones cuentan hasta que llegue el autor y nos lo cuente o no. Así que chicos, pesados. Déjame un saludo, por favor, porque ahora veo aquí a Aldebarán. Si me estás escuchando Aldebarán, no sé si me has escuchado antes, vamos a leer tu relato, lo analizamos y cuando, bueno, cuando hablemos de él te doy paso, ¿de acuerdo? Y ya hablamos contigo. No sé si me estás escuchando, espero que sí. Bueno, no sé si me estás escuchando. Es un escritor mexicano y a lo mejor por eso hay problemas de conexión para la gente del chat. Bueno, vamos a ir metiendo... ¿He dicho Felipe? ¿Demian? No lo sé. No sé lo que tengo a la cabeza. Algo más que decir antes de ponernos con... Bueno, que es por fin un relato con tono infantil. Además, la narradora es una niña, con lo cual a los que nos escuchen pues quedará un poquito raro, pero en fin, poned un filtro de mujer preadolescente en vuestros oídos, porque yo hago de niña a lo mejor, a lo mejor no termino de poner. Muy bien, pues vamos a ello. El relato se titula Flores gusanos y voz de inocencia y el autor es Aldebarán de Canis. Cuando quieras. El hombre que me visita dice que escriba sobre mí. Yo no sé qué escribir sobre mí. Me regaló un cuaderno lleno de gatitos bonitos. A mí me gustan los gatitos, pero los gatitos son malos. Malos, como las personas de afuera. Los de afuera son muy malos conmigo. Excepto mi mami y el hombre que viene a visitarme a mi cuarto. Ellos pertenecen al mundo de afuera. El hombre dice que mi cuarto ahora es mi mundo. Yo no le entiendo. Dice cosas muy complicadas. Palabras que no entiendo. Él menciona mucho a su amigo Cotard, pero yo no sé quién sea Cotard. Mamá siempre llora cuando le pregunto que quién es Cotard. Yo no sé por qué llora. No me gusta ver a mamá llorar cuando le pregunto eso. Probablemente es un hombre malo. Yo no lo creo, porque es amigo del hombre que me visita. Y él es bueno, muy bueno. Siempre me da dulces y me regala cosas bonitas. Ahorita estoy feliz porque comí dulces. Los chocolates son ricos. Le he dado tan bien, aunque a veces me duele la cabeza cuando como cosas frías. Me gustan también las manzanas. Yo siempre he pensado que mi cara es como una manzana podrida. Negra, arrugada, viscosa. Llena de fluidos apestosos que manchan mi ropa. Mi ropa siempre la ensucio. Mamá antes me regañaba por eso. Ahora solo me dice que me cambie cuando ya esté muy manchada. Siempre que mamá alaba mi ropa, la veo llorar. Mamá llora mucho. Una vez le pregunté que por qué se ponía tan triste. Y solo me abraza y lloramos juntos. Se siente bonito llorar con mamá. Ella es una muy buena persona. Perdón, chicos. Ella es una muy buena persona, aunque no sé por qué me miente mucho. Ella dice que no estoy fea. Ella dice que no huelo mal. Y sé que eso es mentira. Yo lo sé, porque los de afuera me evitan. No les gusta que les muestre mis deditos cuando se me caen de mis manitas. Ni mis ojitos cuando se me caen de mi cabecita. A veces guardo las partes que se me caen en unos frascos de plástico que mamá me dio para que jugara. Mamá dice que no hay nada dentro de esos frascos. Dice que todo lo que veo no existe. Que todo lo que veo es falso. No me gusta que haga eso. A veces me da miedo. Mucho miedo. Hay veces en las que viene a mi habitación y platicamos juntas. Hablamos de cosas bonitas. Hablamos de flores. Hablamos de la iglesia. Hablamos sobre las caricaturas que pasan por televisión. Pero también hay ocasiones en las que ella me habla de esas cosas que a mí me dan miedo. Ella dice que yo estoy enferma. Mamá también dice que no hay nada moviéndose en mí. Pero creo que mis bichitos no le caen bien a ella. Aunque tampoco le caen bien a mi amorcito Felipe. Ni mucho menos a mí. Porque siempre me duele cuando ellos se comen mi pielecita a color negrita. Casi siempre hablo con mi amorcito Felipe. Le cuento las cosas que me pasan. Le cuento mis deseos. Le cuento lo que pienso. Le digo que lo amo. Que lo amo demasiado. Él también me ama. Él me lo ha dicho en voz baja junto a mi oreja. Dentro de mi oreja. A veces se introduce en mi oído. Y me cuenta sus alegrías y sus pasiones. Se mueve dentro de mi cabeza y escucha mis pensamientos. Así como yo escucho los suyos. Él me demuestra que me ama. Siempre se mueve hasta llegar a mi corazón. Lo acaricia. Se retuerce en él con mucho cariño. Felipe dice que el brazón late mucho. Que hace luf, luf, luf. Mamá dice que Felipe no existe. Que él es parte de las visiones que veo por mi enfermedad. Pero yo no le creo. Porque lo siento en mí. Lo siento en mi carne. Lo siento en mis huesos. Lo siento dentro de mi pancita. Felipe me da besitos en la cara. Dice que le gusta el olor de mi boquita. Yo me sonrojo cada vez que me dice esas cosas. Me pongo rojita, como decía mi abuela cada vez que me veía feliz. Estás rojita, mi niña, me decía ella cuando estaba viva. Ahora la abuela está muerta. Qué suerte tiene ella de estar muerta. De no moverse. De dormir siempre con su lindo traje. Con su lindo color de mejillas. Con su alegre sonrisa. Ella ahora está durmiendo bajo los árboles del cementerio. Mamá dice que la extraña. Que quisiera ella despertarla de su largo sueño. Decirle que aún le ama y que la necesita. Yo también necesito a mi mamá mentirosa. Porque ella me quiere. Me quiere mucho. A veces me enojo con ella porque me da la medicina. La medicina sabe fea. No me gusta. Ella dice que es juguito mágico. Que le hace bien a mi imaginación mala. Ella dice que mi imaginación es mala. Que me hace ver cosas muy horribles. Pero yo nunca he visto cosas horribles. Yo solo me veo a mí. Me veo en el espejo. Soy una niña muy fea. Los niños de afuera se asustan cuando me ven. Dicen que estoy loca. Pero yo sé que es porque soy fea. Muy fea. Tampoco les gusta cómo vuelo. Yo vuelo muy mal. Porque estoy podridita. A veces vomito encima de mis vestidos porque no me gusta mi olor. Siempre me baño. Con mucho jabón y agua calientita. Pero sigo oliendo feo. Le he preguntado a Felipe que por qué mi mamá dice que yo no tengo mal aroma. Él me dice que no tiene idea. Que yo siempre huelo bonito. Huelo como a las rosas que ponían encima de la caja de la abuela. A mí no me gustaría estar en una caja de esas. Me da miedo un día despertar dentro de una. Solita. En la oscuridad. Donde no pueda mover mis piececitos morados. Felipe dice que me parecería a él si estuviera dentro de una de esas cajas. Pero le digo que se calle. Porque me asusta. A mí me gusta mucho Felipe. Pero me da miedo ser como él. No tener pies. No tener manos. No tener cabeza. Yo pienso que Felipe es bonito como es. Pequeñito. Gordito. Blanquito. Con algunos pelitos. Yo le doy besitos cuando se acerca a mis labios. A veces me hace cosquillitas. Y él dice que le gusta hacerme cosquillitas. A veces Felipe es muy cochinito. Le gusta jugar con mi pipí. Le gusta beber mi agüita amarilla. Esa que escurre por mis piernas. También le gusta jugar con mi pipí. Él dice que mi pipí es rica. Dice que le gusta mucho. ¿Por qué es mía? Yo me río y le digo que es un cochinito. Él también se ríe y dice que me quiere. Que soy muy graciosa y bonita. En ocasiones me gustaría ser pequeñita, como Felipe, para poder abrazarlo toda la vida. Pero él dice que prefiere estar así de pequeñito. Porque puede vivir dentro de mí. Dice que es muy hermoso ahí dentro. Dice que mi cuerpo negrito es hermoso. Yo le digo que también él es muy hermoso. Y hacemos el amor. Él se introduce ahí donde mamá dice que nunca debo tocarme porque es pecado. Que a Diosito no le gusta que las niñas se toquen ahí. Que él se puede enojar conmigo. Pero Felipe sí puede tocarme. Lo hace siempre que entra ahí. Él dice que es un lugar húmedo. Que huele como a huevito. A mí me gusta mucho el huevito. Sobre todo frito. Con pancito y con juguito de naranja. A mamá también le gustan muchas cosas. A ella le gustan mucho las flores cortadas. Las flores muertas. Le gusta rezarle al hombre muerto que está en la cruz. A mí me daba miedo eso. Porque ese hombre sufrió en la cruz. No me gusta que la gente sufra. Aunque sean malas personas. Pero mamá dice que él no es mala persona. Mamá me dijo que él nos regaló su sufrimiento. Yo no lo entiendo. Pero aún así amo al hombre de la cruz. Porque es bueno. Y yo amo a las personas buenas. Ella me dijo que su nombre era Jesús. Creo que yo me parezco a Jesús. Porque él murió. Y después volvió a la vida. Mamá dice que no estoy muerta. Pero ella miente. Miente y miente. Porque estoy muerta. Por eso los de afuera no me hablan. No se me acercan. Me miran raro. No me gusta mi piel podrida. No me gusta el vacío de mis ojos. No me gusta mi olor. No me gusta estar muerta y no poder dormir como lo hace la abuela. A veces me gusta mirar dentro de mi estómago. Mis tripas son bonitas y apestosas. Me gusta jugar con ellas. Las saco de mi pancita cuando estoy aburrida. Mis tripas son mojalitas. Parecen gusanitos. Aunque no son como Felipe. Él es más bonito. Él sí huele bonito. Yo no sabía que la popis estaba dentro de mis tripas. Ya no me gusta hacer popis. Porque hay gusanos feos ahí. Y me duele mucho, mucho, mucho. A mi amorcito Felipe no le gustan esos gusanos. Él siempre se distancia de ellos. Felipe siempre va a ser el gusano más guapo que hay en mí. Es muy grande, grande, grande. Lo he visto engordar. Lo he visto crecer. Lo he visto hincharse. Dice que es porque Laura se está comiendo mi cerebro. Yo no sabía que era eso. Ahora sé que es con lo que pienso. Yo pienso en muchas cosas. Pienso en cuándo me voy a curar de mi imaginación mala. Pienso en cuándo miré cómo lo hace la abuela. Pienso si algún día yo me acabaré. Pienso si me desintegraré o si me haré polvo. Tal vez queden solo mis huesitos. Blanquitos como mi amorcito Felipe. Escucho la respiración de mis pulmones. Escucho el gruñido de mis intestinos. Escucho el palpitar de mi corazón. Escucho el crujir de mi columna vertebral. Escucho el castañear de mis dientes cuando mi lengua resbala hasta caer al suelo. Escucho cómo Felipe se mueve entre mis entrañas en un tierno placer. Ayer él salió amarillo y pegajoso. Él me dijo que estaba nadando en mi pus. El pus a veces huele muy feo y a veces no huele a nada. También me sale agüita de muchos colores. Blanco, amarillo, negro, verde, café, rosa, rojo. A mí me sale agüita por todos lados. Oídos, boca, nariz, cuencas, vagina, ano. Siempre salen líquidos apestosos de mí. Orina, bilis, saliva, sangre, pus, vómito, diarrea. Mi piel se deshace, se cae, se resbala y muestra mi tejido lustrado. Tengo en mi interior bolsas carnosas que palpitan. Bolsas que se llaman órganos. Intestinos, corazón, riñones, páncreas, hígado, pulmones. Tengo en mi interior un enjambre de bichos feos. Bichos que se alimentan de mí. Moscas, larvas, escarabajos, hormigas. Estoy encerrada en una habitación. Una habitación rosita. Todo aquí está concentrado. Mi aroma se esparce dentro de esta habitación. Así como las moscas que ahora me invaden. Así como el millar de larvas que ahora emergen descontroladamente de mi cuerpo. De mi cuerpo maloliente. Antes me gustaba el olor de mi sangre. Recuerdo cuando me empezó a salir sangre ahí donde las niñas no pueden tocarse. Mi mamá lo vio. Ella me dijo que eso era normal. Que a todas las niñas le salía sangre ahí. Pero yo no le creo. Nunca le creo. Creo que fue esa la vez cuando empecé a descomponerme. Felipe dice que ama mi cuerpo descompuesto. Dice que ama mi carne echada a perder. Él es el amor de mi vida. El amor de mi muerte. Es mi pequeño amor muerto. Juego con Felipe cuando no estoy triste. Lo veo columpiarse en mis costillas. Lo veo jugando con la comida de mis intestinos. Los veo acariciándome las piernas. Él ha crecido mucho. Ahora es gordito como mi dedo pulgar. Ahora está más largo que mi dedo índice. Él se ha puesto muy, muy blanco. Yo siempre le pregunto que por qué ha crecido tanto. Él me responde que es porque yo le doy de comer muy bien. Yo no entiendo eso. Nunca lo he visto comer de mí. Él dice que bebe mis ruidos. Yo sonrío. Él no me hace daño como los demás bichos que anidan mi cuerpo. Él siempre platica conmigo cuando estoy triste. Cuando le platico de lo vacía que me siento. Cuando le platico de las pesadillas que tengo. Él siempre me consuela acariciándome la mano donde él reposa cada que me escucha. Le cuento de mis sufrimientos. Le cuento de mi dolor. Le cuento de mi cansancio. Me siento como una flor marchita que nunca muere. Con los pétalos arrugados. Con los pétalos invadidos por escarabajos. Con el tallo caído. Como mi cuerpo horrible. A mí me gustan mucho las flores. Pero no me gustan que las corten. Porque las matan. Porque las hieren. No me gustan las flores que le colocaban a la abuela en su caja. No me gustan las flores que mamá coloca junto al hombre muerto en la cruz. A mí me gustan las flores vivas. Las flores plantadas. Las flores que no tienen bichos feos encima. Cuando mi cuerpo se deshaga por completo. Quiero que lo coloquen en el jardín de la casa. Que mi esqueleto sea plantado para que en él crezcan flores llenas de vida. Y así vivir entre las flores. Antes me dejaban jugar en el jardín de afuera. Me gustaba acostarme en la tierra mojada. Ver el cielo. Sentir el agua de la lluvia en mi rostro. Jugar con la tierra. Jugar con las flores. Jugar con las lombrices. Jugar con las orugas. Felipe dice que le dan celos cuando le hablo de los gusanitos que hay en el jardín. Los gusanitos de afuera. Yo le digo que él es el más especial que ellos. Le digo que él es más grande que ellos. Más bonito. Más cariñoso. Él se pone feliz y se azota de alegría entre mis manos. Brinca sobre mí. A mí me gusta ver a Felipe dormir. Me gusta cómo se enrosca sobre mis piernas. A veces me gustaría que Felipe fuera grande como una persona. Y yo ser pequeñita, como un gusanito. Para así introducirme en Felipe y dormir dentro de él. Para siempre, siempre, siempre. Pero él es el que duerme dentro de mí. Como si para él yo fuera como la caja en la que duerme la abuela. Para él soy una caja fúnebre. Del mismo color. Negro. Me acuesto boca arriba en el suelo. Imaginando que soy una caja en la que Felipe duerme tranquilamente. Así como mi dulce abuelita. Miro el techo. Tensando en el vacío de mi interior. E imaginándome dormida también. ¿Las cajas duermen? Veo a mamá acercándose. Con flores en mano. Flores en las que aún hay raíces que esperan ansiosas mi néctar. Mi madre se arrodilla. Escarba en mi piel. Que se desprende como húmeda tierra. Y planta sobre mí esas flores bellas. Bellas, bellas. Ahora soy más que una caja. Ahora soy un jardín de flores. En el que Felipe descansa y sueña. Soy el paraíso de mi amorcito. Felipe. Bueno, pues relato intenso. Y quiero opiniones en el chat. A ver qué os ha parecido. Porque estoy seguro de que probablemente no era lo que esperabais cuando hemos dicho que era un relato con voz infantil. Seguro que no. Como siempre digo, primeras valoraciones. Bueno, por aquí nos dicen pues bravo, madre mía. Ya no voy a cenar al japo, dice Bruji Pizza. Me ha dejado sin palabras, dice Lorena. Bueno, desde luego cabía esperar que el relato impresionase. Borja, tienes el mute. Estás en mute. Y aquí hablando. No digo que es un relato complicado. Y bueno, nosotros ya lo leímos porque lo valoramos para una antología que estaban montando. Y bueno, para que todos estemos en igualdad de condiciones, pues es la antología de Avenida Noir que trata sobre las enfermedades mentales. Entonces, varias preguntas que nos hacemos todos. Porque la sensación es lo que decía Lorena y también lo que dice Ana. Que te sigues haciendo una opinión, pero la sensación es como chunga. Y hay varios momentos en los cuales tienes una sensación jodida porque es un niño el que te está contando algo muy jodido. Que no sé si entre todos vamos a ser capaces de descifrar. Porque hay muchas preguntas. ¿Quién es Felipe? Yo diría que es la pregunta más importante. ¿Quién o qué es Felipe? Y tirando quizá del hilo de ahí podamos encontrar las respuestas para que luego te digan cualquier cosa, ¿no? Felipe, Santa Cruz, no, vete a saber, ¿no? Lo que ha querido decir el autor, ¿no? Pero a veces yo muchas veces me quedo con lo que yo he interpretado, que me gusta más. Entonces, no sé qué preguntas tenéis vosotros. ¿Qué es la pregunta primera de si lo habéis entendido? ¿Por qué Lorena, por ejemplo, que decías de qué mala sensación? ¿Por qué te ha generado esa mala sensación? Y vamos analizando esos parámetros porque yo creo que hay dos aspectos. Y con esto os doy pie, porque vaya a valoraciones iniciales, ¿no? La voz infantil me parece perfectamente lograda. Sobre todo el premio para mí es el hecho de que yo cuando lo leí por primera vez asumí quizá tontamente que era una mujer quien había escrito esto porque es una voz infantil femenina que me parece que está perfectamente lograda. O sea, tú te crees perfectamente que esto es una niña hablando. Y luego porque me parece que lo que es la enfermedad mental y en este caso, aparte de muchas otras cosas que se pueden discutir ahora, pero lo que sí hay encubiertamente, aparte de un claro problema de autoestima, a saber de dónde viene, es como esa depresión que hoy en día, ¿no? Que vamos teniendo más, todos más formación, vamos entendiendo perfectamente lo que es y cuando ha tocado por tío, por gente cercana y lo has visto de cerca, me parece que el velo de esa persona que puede tener una depresión y que no es consciente y va viviendo la vida, me parece que esta niña lo tiene y a mí, por ejemplo, eso, Lorena, es lo que más me jodía de este relato, muy más allá de la explicación que yo no encuentro a Felipe, que eso ya da para más temas. Así que, chicos, me he metido un poco ya más en tema antes de entrar a lo que es el análisis literario, solo con impresiones. Y José Luis, tú, la tuya, que fuiste el primer valedor de este relato y a partir de ahí, chicos, ir comentando y... Yo cuando lo leí por primera vez me gustó mucho y los motivos de que me fascinara este relato es que, bueno, el propio relato aquí no lo ha incluido pero sí que tenía una frase, creo que tenía un par de frases, un par de citas y una de ellas era de Mónica Ojeda y yo veo este relato muy deudor del estilo de Mónica Ojeda y Mónica Ojeda lo que suele hacer es basarse más en la forma que en el contenido a ella le interesa más causar impacto y basarse más en la sensorialidad que en contar una historia, digamos, hilada de una manera habitual entonces supongo que a nivel más... a ver si me sale la palabra más profundo, más interno, más... es que me pasa como Lorena, que me deja sin palabras a un nivel más íntimo quizá te toca más te toca más sin tener en cuenta la historia porque historia en realidad, lo están comentando en el chat se habla de Cotard el síndrome de Cotard es cuando piensas tú crees que estás muerto y expresas un poco aquí la protagonista está expresando lo que siente estando muerta ahora, la fiabilidad del narrador es prácticamente cero porque no sabemos realmente si está enferma no sabemos si está muerta no sabemos quién es Felipe o qué es todo queda en el aire pero aún así a mí me deja una sensación de fascinación y dejo hablar a JB de acuerdo contigo es muy sensorial es un relato que se te mete debajo de la piel como los gusanitos y sí, lo primero creo que es importante la explicación sobre Cotard que estáis dando tanto tú como en el chat si la persona cree que está muerta lo que hace es narrar de una forma racional su percepción por mucho que sea una percepción distorsionada por la enfermedad y eso nos sirve para entender por qué se centra tanto en esas sensaciones en los olores en el aspecto de su piel creo que también hay mucho que decir sobre la autoestima la personalidad de Felipe de alguna forma yo la veo como una proyección de lo bueno que empieza a echarle menos porque claro, está convencida de que está muerta con lo cual las cosas buenas se acaban no tiene el paso de la muerte que ha dado la abuela para el descanso pero sí tiene un punto intermedio y en ese punto intermedio no hay nada la gente es mala, los de afuera la desprecian su mundo se ha reducido a una habitación y para mí Felipe parece ser todo lo bueno que le queda compañía, charla, incluso sexo y el sentirse útil para alguien a la vez que hay alguien útil para ella no sé si Felipe existe o Felipe que se nutre de sus ideas que se nutre de su cerebro nos dice en un momento y es su refugio creo que es una especie de amigo imaginario aunque pueda ser un gusano real que ya ve como real mira, Ana Nebeland dice Felipe es su amigo imaginario yo creo que es eso juega con el concepto del amigo imaginario para que la niña tenga un consuelo dentro de esta situación es que a ver, todas las opiniones son válidas a mí la primera vez que me perturbó esto y aquí ya Lorena te termino de matar como madre es que yo ahí veo que el autor también no sé si quiere jugar o por lo menos todos mis prejuicios mentales van hacia ISO de ciertas explicaciones y metáforas puede ser a ver, voy a intentar articularme empiezo con las envolventes y al final yo mismo me pierdo a donde quería ir creo que la enfermedad mental es evidente primero porque era materia del relato y eso como hemos dicho empezamos todos con el punto de partida como bien decía Tok a veces no es necesario entender el relato para disfrutarlo ni mucho menos también depende de tu forma de ser si le quieres puedes disfrutarlo más o menos pero aquí parte también del misterio del relato es que nos están contando más allá de que lo que hablábamos la voz infantil, la prosa, la narrativa sea muy buena la enfermedad mental al final puede ser un síndrome de Cotar o puede ser cualquier otra cosa el guiño ahí a Cotar es evidente pero ¿qué ha detonado esa enfermedad mental? es decir, porque muchas veces nos centramos en que ella se cree que está muerta pero ¿y qué ha generado eso? y ahí es donde puede entrar la explicación de Felipe y lo que decía Lorena aquí te puede matar ya además porque a mí es lo que más me perturbaba es que yo veo ahí o yo me monté la paja en la cabeza muy mal traída la expresión de que puede haber un aspecto de violación infantil o prostitución infantil y ¿por qué digo esto yo? es la explicación que lo encontraba y más que la explicación de buscarle racionalmente lo que me había transmitido el relato es un abuso pero lo veo más que abuso ya es más grave que es prostitución y lo veo en gestos como que su madre es una mentirosa puede ser mentirosa simplemente porque ella cree que está muerta y la madre dice que está viva pero puede ser mentirosa por muchas otras cosas y el juego entre Felipe y su gusano se hace grande muchas cosas que te dan a entender que eso puede ser perfectamente es que yo soy muy mal hablado y no amerita o iba a decir un rabo perdón un pene son muchas y no solo es Felipe hay muchos más otros gusanos y lo relaciona directamente con su sexualidad donde se mete Felipe las cosas que hace que él la ama que es el único o sea si fuera su o sea si estás muerte y tienes gusanos eliges a uno que es el que tiene tu voz interior y el resto de gusanos son malos habla también de no sé hay muchos aspectos que me dan a entender eso no sé si bueno puede ser prostitución estoy diciendo pero puede ser simplemente abuso infantil o puede ser simplemente pues eso pero sí creo que la sexualidad es muy evidente en el relato encubierta de una manera y que puede ser puede ser un detonante de luego la enfermedad mental más allá y a mí eso es lo que me perturba porque como me he dicho muchas veces dentro del miedo a mí la destrucción de la infancia es lo que más lo que más me provoca terror me inquieta me exaspera y me pone de mala hostia y me da miedo y aquí hay un punto en el cual da miedo perdona JT no no dale dale mucho sobre sobre el sexo porque además nos dice que el primer momento en que sangra es cuando cree que empieza a descomponerse todo esto que comentas de imaginando esa o siguiendo con esa teoría de la prostitución del abuso en el momento en que digamos es mujer porque ha sangrado puede ser que esté cayendo víctima del abuso porque ya la ven susceptible de ello y hasta si quieres el hombre que le visita solo es un hombre que entra en su habitación de la que ya no puede salir puede ser el médico que la atiende o puede ser esa persona a la que su madre como proxeneta da paso si queremos o yo que sé o puede ser un íncubo tanto figurado como como que puede empezar cuando tuvo su primer periodo ella no se cree que pueda parar eso de la sangre y claro parece que ese es el detonante de la enfermedad en todo caso vamos a ignorar a Aldebarán que es el autor que está dando explicaciones Aldebarán no queremos escuchar tus explicaciones todavía para seguir aquí y vagando y haciéndonos pelotudeces en la cabeza yo quiero decir que bueno sí que es verdad que la primera frase el hombre que me visita el hombre que me visita esa expresión ya te hace como ponerte en alerta aquí pasa algo simplemente es una una sensación porque en realidad el hombre que me visita bueno tampoco indica nada pero ya a mí al menos me pone en alerta y lo extraño es cuando dice que dice que escriba sobre mí nos decía Toc Libros que quizá y yo puedo estar un poco de acuerdo con su interpretación que tal vez ese hombre del principio violó a la niña y Felipe puede ser su bebé muerto o su representación expresión de esa maternidad truncada bueno ahora le preguntaremos al autor podría ir por ahí yo sí que veo ese contenido sexual que decíais de hecho yo la primera vez que lo leí pensé que Felipe era un pene porque sí que nos habla muchas veces de cuando se agranda incluso dice que le hace el amor o que no sé si llega a decir que la viola no habla de que hace exacto hacen el amor y bueno y también induce a pensar que hay otros gusanos y de los cuales Felipe está celoso pero él es el más especial y es que todo eso te hace pensar una realidad más allá de la niña efectivamente puede tener el síndrome de contar pensar que estás muerta y todo eso son gusanos pero la mezcla con el aspecto sexual es mete en ese sitio juega con su juega con su sexo que lo dice varias veces que se mete ahí dentro que le explica que está húmedo o sea hay un par de momentos o sea comparto con José Luis lo que te ponen hay muchos momentos en los cuales el texto te pone en la alerta a mí me pone aparte de eso en la alerta evidentemente de una figura ahí extraña que cuando empiezas como un poco a entrar en la dinámica del relato y a escuchar su voz te suelta un mazazo que es mi madre es una mentirosa y dices hostias o sea y es un golpe eso pero bueno no sé ni qué va a decir me pongo aquí a divagar es que son son demasiados aspectos pero pero vamos lo que decimos todos no sé JD el aspecto sexual más allá de todo esto yo creo que a mí me parece que sea un aspecto sexual pero no creo que Aldebarán esté haciendo o no quiero quedarme con que Aldebarán esté haciendo una historia sobre una violación sino que es una percepción de la chica y yo veo a Felipe lo que he dicho antes ese amigo imaginario pero a ver y suena un poco bruto pero Felipe es un follamigo quiero decir con Felipe tienes sexo con Felipe tienes charlas Felipe es un amiguete con el que puede conocerse hablando entonces creo que dentro de estoy muerta pero tengo un desarrollo personal Felipe es ese ser con el que lo tiene y de hecho claro pero que es lo perturbador de todo esto que es una voz muy infantil es una voz muy infantil estamos viendo crecer a la niña convertirse en mujer o decirlo de una forma un poco carpeto betónica y pasar todo ese proceso con un amigo que es de quien se fía el psicólogo me está marreando por un lado mi madre me miente por el otro y yo me fío de mis colegas mientras evoluciono hacia la madurez lo que es bastante cotidiano una pregunta sí sí pero no quería haceros una pregunta porque está surgiendo ahora en el chat y lo quería preguntar ¿qué edad le echáis a la niña a vosotros? bueno la niña ya el dato el dato clave es que ya ha menstruado y eso te más o menos te ubica ¿no? pues no sé si las menstruaciones más prematuras pueden ser 8 o 9 años estoy hablando de casos de excesiva excesivamente prematuros no sé si en la edad media bueno aquí me lo vais a decir vosotras muchísimo mejor que yo 12, 13, 14 años más o menos sí podría ser muy razonable esa edad y con un carácter bastante infantil usado muchísimos diminutivos todas sus percepciones son pues eso muy entusiastas frases cortas repeticiones continuas entonces yo la veo una niña incultura porque en el momento en el cual ella te explica quién es Jesucristo ella te está explicando lo que su madre le ha explicado lo que es la religión y ese es un momento también que me parece muy resaltable ¿no? porque al principio parece que ella está hablando y parece que se le ha transmitido cómo trasciende la fe y la religión porque ella sin tener ni idea de lo que es ni de nada salvo tres frases que le ha dado su madre le ha llegado dentro ¿no? el mensaje religioso ¿no? y lo que es esa moralidad ¿no? que te da la religión claro pero es que nos lo está diciendo Ana Nebelang en el chat a saber cuántos años tiene la niña que igual no es tan niña es que hay un momento que dice recuerdo cuando no sé cómo dice la frase recuerdo cuando sangré por primera vez o algo así es que quizá no es tan niña quizá realmente la narradora es una adulta porque puede ser una adulta que pues ya habla de cotar que se quedó encajada ¿no? sí bueno explicaría claro puede ser una persona de 40 años que se ha quedado anclada en la infancia que piensa que está muerta y sí sí mira es cierto José Luis porque hay un momento en el cual ella está describiendo todas las todas las cosas que emanan de su cuerpo los fluidos y hay una componente dentro de esa a mí me ha dado la impresión no sé si a vosotros de cierta incultura pero hay cosas que ya no es una cuestión de cultura sino que a lo mejor es una cuestión de eso de madurez pues puede ser que a lo mejor ella se ha quedado anclada en esa edad infantil ¿no? pero su cuerpo no lo es ¿no? puede ser perfectamente porque además lo conoce muy bien su cuerpo y está claro que distingue el tema de los órganos cuando hace esas enumeraciones tan llamativas tan adultas ¿no? hay abandona el tono infantil que se utiliza diminutivos y se queda un poco en esa evolución que no sabemos si es un anclaje o o una cagada del autor que en un momento dado se le ha ido la voz infantil ¿no? o sea a saber ¿no? también puede ser ahora no dirá él pues no era justo eso a lo mejor la salida pero aquí es cuando dice bueno lo voy a poner en amarillo recuerdo cuando me empezó a salir sangre ahí donde las niñas no pueden tocarse mi mamá lo vio ella me dijo que eso era normal que a todas las niñas le salía sangre ahí pero yo no le creo nunca le creo pues a la vez cuando empecé a descomponerme pero realmente no es una referencia temporal efectivamente significa que no tiene tres años o cuatro pero no nos dice nada que no pueda tener cuarenta años lo curioso que dice donde las niñas no pueden tocarse lo dice en varias ocasiones sin mencionar específicamente vagina ni labios ni y después sí que habla de la vagina entonces a mí me rompe un poco cuando lo hacen esas enumeraciones y habla de la vagina sin sonro madre mía toc toc estás hoy madre mía hoy te voy a llevar al ojo puede ser leticia todavía nos hacen como al jueves y nos cancelan el canal aquí cabre la leche quería destacar otro comentario también de ana nebelán que ha dicho que le da mal rollo también por hablar de una sexualidad tan clara y tan explícita viniendo de una niña esto bueno puede entroncar con el tema que hemos tratado tantas veces no de la sensibilidad entre comillas de de alguna gente a la hora de leer este tipo de textos hombre yo entiendo que que este relato por ejemplo este tipo de obras no es para todos los públicos pero sí que hay cierta corriente ¿no? como que en contra de este tipo de textos que son más arriesgados y para mí este tipo de riesgos siempre lo digo para mí es lo estimulante porque se sale de lo habitual intenta romper ciertas barreras y para mí es a mí me resulta bastante meritorio dicho lo cual entiendo que pues que haya mucha gente que que no pueda con este tipo de textos por lo explícito por lo retorcido por lo grotesco incluso si si queremos nada de censura no es una crítica sí sí por eso lo entiendo pero me refiero que hay cierta corriente que eso que este tipo de textos no voy a decir que lo vayan a censurar pero que que se mucha gente opta por una narración convencional y tanto en contenido como en forma y que no traspase ciertos límites pero bueno ahí nos vamos a otro debate que que podemos entrar pero exactamente es como no escribas esto no te censuro pero mejor si no escribes así entonces yo creo que esto puede ser molesto para cierto cierta sensibilidad es que si te ha emocionado no ha logrado el objetivo o sea a ver aquí entramos en el momento deberíamos también ponerme una sección a mí que es el momento no voy a decir hater porque yo no quiero hatear hater a los haters ese es el bastión rebelde contra lo que es la corrección política ¿cuál es el problema aquí? que hoy en día no se puede hablar de una violación que no se puede hablar de pues eso de un abuso ni mucho menos de un abuso infantil ni mucho menos de y aquí el autor no te ha dicho nada de esto o sea esto son al final nuestras interpretaciones que hay un regusto jodido hay un regusto chungo vale pero yo creo que aquí el problema grave sería eso que estás hablando de bueno ahora no se puede decir ni violación tienes que decir la V y bueno si ya tiene una violación es que ni lo leo esto lo habéis visto así yo lo he visto así 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 y me parece fatal porque coño es que por eso mencionaba antes a Mónica Ojeda porque Mónica Ojeda es que este tipo de relatos es lo que escribe ella pero incluso va mucho más allá y llega a unos niveles de visceralidad increíbles y ahora sí sigue siendo una prosa que a mí me resulta fascinante y ya digo que hay gente por ejemplo leímos en nuestro club de lectura mandíbula hay gente que no pudo ni acabarla a mí me encantó esa novela me encanta cómo escribe Mónica pero por eso digo que entiendo que no es para todo tipo de público sí como nos decía Ana en el chat pues ya ha chocado ha conseguido el autor ha conseguido crear una sensación y creo que es legítimo de escribir cualquier cosa ser muy visceral y hablar de filetear hígados o de matar bebés o de lo que sea necesario para transmitir no quiere decir que estemos animando a matar bebés o a filetear hígados y es la barrera está en el lector quiero decir estoy leyendo esto y no me gusta pues dejo el libro y pasamos a otra cosa creo que no se puede prohibir el escribir o expresar de determinada manera nosotros hemos ya hemos dejado ya claro JD y José Luis aquí cientos de veces que nosotros en ese aspecto no tenemos ningún problema es más tenemos un problema con la gente que tiene problemas o por lo menos yo y bueno me gusta mucho el comentario de Isatadeo entiendo por lo que comentas una de dos o que eres madre o que eres profesora y diría que bueno puede impactar un poco cuando ves una voz muy infantil bueno voz infantil repetimos no sabemos la edad que tiene pero una voz infantil hablando de una sexualidad el problema aquí es que esa sexualidad es un tanto turbia y no terminamos de entenderla no terminamos de entender qué ha pasado ahí quién es Felipe qué pasa pero le toca ahí abajo y ahí te pone esa alerta dices joder qué es esto porque puede ser perfectamente como estabas diciendo tú JD que todo esto sea una figura mental en su cabeza y que sea ella que se está tocando que está explorando como dice Isatadeo pero a mí me deja un rebusto muy pues como comentaba Lorena la primera vez que lo lees y lo escuchas que es turbio no usaría la palabra grotesca porque creo que aquí no hay nada evidente no hay ninguna imagen donde claramente te están diciendo esto es esto y por tanto puedas juzgarlo y decir joder aquí es censurada por interpretación mental o sea no sabemos lo que este relato está haciendo es deshaciar nuestros esquemas mentales algunos serán más amplios otros menos pero nos está poniendo delante todo lo que en muchos casos se oculta por ser desagradable y no me refiero solo al tema del sexo está hablando de que el gusano o los gusanos se alimentan de sus heces está hablando del proceso natural de la putrefacción en que sus tejidos son devorados por larvas claro visto puestos a decir barbaridades puestos a decir eso si asumimos que Felipe es un pene pues a lo mejor estamos hablando de sexo anal sí o sea que una vez ya te han metido en la cabeza que Felipe si es un amigo imaginario como dices tú es un follamigo imaginario y hay algo ahí que porque a ella la ves inocente y desvalida y desprotegida que es otra cosa que es otro atributo otros atributos más allá de su enfermedad más allá de su delirio la ves completamente ella aparte de que se sienta fea sí que te habla de que el resto de los niños la tienen aislada la rechazan por el motivo que sea o porque ella está está mal de la cabeza entonces hay un punto ahí en el cual joder hay un lo turbio estamos viendo una persona muy vulnerable entonces empatizamos así ya con ella joder pobrecilla está sometida a situaciones de eso de desprecio por aislamiento la madre la miente o ella lo percibe así los amigos los ha perdido no se ve bien en el espejo o sea dejando la frase que tenemos marcada ahora negra arrugada briscosa ella se ve podrida como una manzana podrida pero ¿por qué le miente la madre? por ejemplo es que es otra pregunta que no sabemos nada de la madre la figura de la madre solamente que le ha dicho que está enferma su madre le ha transmitido su madre solo habla si no recuerdo mal del aspecto religioso que le ha explicado quien es Jesucristo y que le ha explicado lo que es la enfermedad y ya está entonces con lo que tú estabas diciendo jd eso de pues no sé la figura de la madre ahí cuando lo que decías de que la miente que a mí es una de las frases que más me impacta que desde el principio te llega y te hace pa sí la madre no lo sé si explica cómo está la chica pero si puede ser un factor supongo que la relación familiar es un factor la madre echa de menos a la abuela vemos que da importancia a la religión y vemos que es una persona que habla con normalidad de la menstruación o sea no es tampoco la madre de Carrie de Stephen King se me ocurre que es una madre represora vemos que está tratando de atenderla yo a la madre no la veo como un enemigo una señora particular con sus cosas pero intentando explicar y vemos algo claro pero cuando dices la llamas mentirosa ya no es un punto de hay es enemigo es enemigo encubierto es esa persona que te quiere mal que te hace mal que te está engañando sí pero ya te digo en ocasiones dice la madre al principio lloraba cuando lavaba la ropa que ella se había vomitado ahora no llora pero sigue lavando echa de menos a la abuela no la veo como una persona bastante normal hay varios casos en que mi mamá me dice esto pero me miente claro porque mi mamá dice que no estoy fea ella dice que no vuelo mal lo que vemos ahora en pantalla ella dice que no estoy fea ella dice que no vuelo mal yo sé que eso es mentira porque los de afuera me evitan quiero decir no es la madre la que está atacando de alguna forma a esta niña y yo la veo eso la madre me parece donde ella ha focalizado donde la narradora ha focalizado el mundo me está engañando el mundo es una construcción diferente a la que yo percibo y mi madre es el eslabón negativo que me encadena ese mundo mientras que Felipe es el eslabón positivo que me encadena el mundo nuevo claro y has mencionado al personaje de la abuela que es otra de las claves quizá la abuela que nos dice que ha muerto bueno quien sabe si todo esto o el trastorno que tiene la niña o la chica se desencadena a raíz de la muerte de la abuela que también parece que ha afectado mucho a la madre y es como como si quien sabe si al enfrentarse a la muerte de una persona cercana ella es cuando se mete más en ese síndrome de Cotard y empieza a experimentar o a sentir que ella también está muerta bueno es que claro es un texto tan abierto quería decir que bueno decía Aldebaran en el chat perdón por tanto tabú al revés por mi parte al menos al revés porque ya digo que este tipo de textos te rompen y ya ves todo el juego que está dando que un texto más convencional a lo mejor que cuente una historia más habitual no consigue pues oye chicos si os parece bien entiendo que habrá un pequeño momento tiquismiquis por supuesto pero damos entrada ya a Aldebaran para no hacer tampoco esto nunca más allá de dos horas y que tenga también su punto de protagonismo y nos cuente él estoy seguro que todos estéis deseando como yo pero bueno por supuesto el momento tiquismiquis igual no debe faltar bueno va a ser va a ser cortito pero si queréis metemos la cabecera la voy a silenciar para que oigáis esa nunca me acuerdo del nombre la flauta de pan me lo dijo lo decía lo decía el otro día Frankie tiene un nombre y nunca me acuerdo nunca me quedo con él yo siempre lo llamo flauta de pan pero vamos con el tiquismiquis el tiquismiquis ha llegado el tiquismiquis a su barrio bueno pues momento tiquismiquis vamos a ver qué es lo que me había apuntado bueno sí lo primero bueno ya que lo tengo esto en pantalla no es no pertenece estrictamente a esto pero bueno yo sí que sí que veo la voz infantil absolutamente lograda salvo quizá en alguna frase como esta negra arrugada viscosa que claro nos vamos a la edad infantil y no sé si una niña diría se expresaría de esta manera hay alguna frase sobre todo en la parte final que también puede traicionar un poco el tono pero en general ya digo que me parece una voz infantil logradísima sí desde luego y luego cuando se pone a hacer esas enumeraciones es cuando no se le rompe bueno cuando se aparece la palabra cotar aparece en cursiva yo lo dejaría en redonda porque meterlo en cursiva creo que es una manera de darle más relevancia quizá quizá ocultar un poco la pista no o sea no ocultarla sino al revés están mostrando demasiado la pista de ese síndrome yo lo dejaría en redonda porque al final la la protagonista lo interpreta como un personaje entonces no no le veo mucha utilidad a esa a esa cursiva lo dejaría en redonda yo me planteo incluso más allá no ya tanto de estilo sino de si es necesario especificar el cotar sabes porque para mencionarlo así de no sé quién es cotar que es casi un factor extraño y yo yo lo borraría directamente o lo pondría de ponerlo que yo no lo pondría lo pondría al final para que esa clave por así decirlo llegue al final ¿no? no al principio y luego primero que lo olvidas y segundo que tienes que ir a buscarlo lo que no sea de normal uno no sabe lo que es quién es cotar ¿no? te pones ya a buscarlo y a partir de ahí es cuando haces tu serlo a posteriori ¿no? yo sé que lo pondría al final como tú dices por eso para que no haya mira lo que nos dice Isabel que en cuanto ha empezado a leerlo ya sabía de tirar la cosa claro no lo conoce mucha gente a lo mejor pero el que lo conozca ya dice ah vale entonces yo lo pondría al final para evitar eso pero ya que has jugado en el relato a dejar tantas cosas sin resolver pues deja sin resolver realmente todo ¿no? porque esto es un factor más o sea tampoco es la clave ni nos da la explicación ¿no? no sé yo lo quitaba sí bueno subjetivamente nos dice nos dice Durval 3505 no creo que deba de haber tabú cuando en el anterior programa pedían relatos eróticos y mira que yo estoy por mandar unos cuantos pues los recibiremos encantados porque sobre todo aquí JD que va a ser el encargado de leerlos no no claro Durval no sé en qué parte llegaste del debate pero justo hablábamos de eso de que nunca debe haber nunca debe haber tabú y nunca esos tabús pueden ser obice para que juzguemos negativamente una obra que puede ser buena ¿no? entonces justo decíamos lo contrario que estábamos en contra de cualquier tipo de tabú y que este es uno que aglutina aglutina un mogollón voy a marcar esta frase mi ropa siempre era en sucio a mí me suena raro yo pondría siempre en sucio mi ropa o yo siempre en sucio mi ropa sin embargo claro como es una niña podría ser que se expresara de esa manera y otra cosa que quería decir es que la se me ha ido pero bueno la repetición llena de fluidos apestosos que manchan mi ropa mi ropa siempre era en sucio siempre digo lo mismo que son repeticiones pero en este caso me parece válida por la peculiaridad de la voz del narrador de acuerdo contigo en ese aspecto en el cuanto a que un niño hablando en su pensamiento interior estamos metidos en el pensamiento del niño pueda repetir varias veces las cosas pero mi ropa siempre era en sucio eso como escritor no tienes que ordenar bien las frases y ese es el curro del escritor conseguir la voz infantil escribiendo bien aquí hay un desorden gramatical que aparte pues eso entorpece la lectura ¿no? sí es cierto y ya que estamos en momento tiki-miki latigazos ¿no? es que a ver vamos a ir increchendo perdona JT dale esa parte es rara de ver hay momentos en los que cuando yo hice la primera lectura digamos el ensayo en casa decía joder a ver que voz pongo yo aquí porque en esta frase el ritmo es muy extraño puede ser porque está hablando una niña pero también puede ser por esa torpeza porque ha querido exagerar a lo mejor el tono no lo sé de vez en cuando se llama tírico ella ahora está durmiendo bajo los árboles del cementerio mamá dijo que la extraña que quisiera ella despertarla de su largo sueño a mí esos dos ella me confunden también por ejemplo de varias cosas así ella es el sujeto de la primera frase la abuela y luego ella es la mamá entonces aquí se ve algunos pequeños valores nos preguntan un segundín vale nos bueno pregunta Isa Tadeo si debemos tener en cuenta la forma de hablar porque el autor es de otro país porque hay expresiones como de Latinoamérica yo creo que sí yo creo que sí porque no se escribe exactamente igual y tiene sus localismos y sus expresiones propias de hecho es lo que estábamos comentando cuando leemos un relato una novela de Mónica Ojeda de Mariana Enríquez de María Fernanda Ampuero que se ha mencionado también nos tenemos que amoldar un poco a a esa terminología pero creo que se entiende perfectamente y que también podemos empatizar aquí en España absolutamente con esta prosa si no deja de darle una riqueza una textura más diferente está muy bien si esto es el eterno debate que hay defensores de todos los lados que es por un lado que desde el aspecto de llegada e impacto si debería pues eso sobre todo yo noto cuando yo viví en Latinoamérica no voy a empezar por ahí pero hay detallitos es verdad que puedes notar los localismos en otros momentos pero es mi boquita esos diminutivos no son voz infantil eso es localismo y hay tiempito hay un par de estos que aparte que no es que solo sea es la forma de hablar de allí y entonces pues no sé caparlo o no siempre que se entienda pero sí que yo creo que es labor de los latinoamericanos escritores esforzarse por estar seguros de que ciertas expresiones se puedan entender o sea que ese localismo no lleve a la incomprensión de un lector español y viceversa o sea cuando tú escribes ten en cuenta que te puedes leer en Argentina y que yo que sé nosotros también tenemos nuestros propios organismos mira antes hablábamos de coña pero la gente de Madrid la gente de de Andalucía o sea al final ahorita bueno ahorita siempre yo cuento la coña no lo voy a hacer porque si no el ahorita por lo menos en Perú que es donde yo viví ahoritita ahorita y todos tienen su explicación cada uno se usa en un contexto distinto el ahorita ahoritita ahorititita bueno sí sí y todos es no es lo mismo ahorita que ahoritita y sí sí pero bueno yo voy a disentir un poquito y yo creo que que el autor tiene que escribir en su idioma en su manera de expresarse y que en un momento dado tiene que ser el editor de otro país donde se se edite la novela el que tiene que considerar si hay que cambiar alguna expresión o mantener el texto íntegro bueno de acuerdo contigo o sea más o menos es lo que yo pretendía decir no sé si es labor del autor o labor del editor que es el editor esa persona que yo no conozco solo a ti ¿cómo pones a un autor? ¿cómo puede considerar un autor a la manera de hablar de otro país que a lo mejor no conoce? pues viniendo a la forja leyendo autores españoles ¿sabes? si al final es cuando eres un autopublicado miserable ¿no? como muchos de aquí pues por eso digo que es tu labor ¿no? cuando joder eres Pérez Reverte tú escribes o Stephen King escribes cualquier mierda que acabas de cagar y tienes algún ejército ahí de peña corrigiéndotelo dejándotelo de puta madre para para no es que en Aragón se dice se dice guacho o yo que sé ¿qué se dice? ¿qué se dice en Asturias? no lo sé bueno en fin yo que sé es complicado es complicado es complicado es complicado yo creo que salvo palabras a lo mejor o términos muy muy concretos creo que todos nos entendemos claro yo recuerdo siempre a una amiga argentina que dijo que la primera vez que llegó a España nada más bajar del avión y salir a la parada del autobús y oyó a la gente que vea por ella y decir bueno voy a coger el autobús se quedó absolutamente rota porque coger allí es sexo me da joyar pues creo que eso son muy 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 concretos y ella decía joder hasta que aprendí a utilizar el coger en castellano pasó mucho tiempo entonces creo que ahí sí que un editor tiene una labor importante de adaptar y si es que imagínate jugar a la jugar a la polla en Perú no es lo mismo es echar a la lotería así que bueno y os puedo contar muchas de estas bueno ahora estaba comentando Ana Nebelang sí que le ha quedado la duda de cuando ponía cada y se comía al vez porque en lugar de cada vez se lo ponía cada me lo voy a buscar a ver si lo encuentro sí sí ha habido un par de ellos que creo que con buen criterio JD lo ha añadido y cada ¡ah! dice cada qué pues puede ser claro 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 mira toca aquí experto en mexicanismos claro lo tenía aquí delante pues por ejemplo esto es un perfecto ejemplo de un localismo que puede provocar confusión cada que me dice ah vale o sea que no es una rata claro vale pues yo lo he hecho mal porque lo he considerado he pensado que era una rata y sí creo que haberlo he pedido como cada vez sí mira pues pues mira sin querer hemos tenido el ejemplo y fíjate esto es algo que tendría que tocar supongo que el editor si este texto se publicara aquí en España así que hemos tenido el ejemplo práctico he marcado también esta rojita mi niña para bueno mostrar lo que solemos mostrar muchas veces en primer lugar a ver si consigo poner el el cursor vale pues oficialmente no sé poner el cursor en Word bueno es un guión pequeño tiene que ser raya larga en Word es alt más 151 y pegarlo a la palabra que que sigue y el inciso pues es el mismo guión largo la raya larga y pegarlo también a al inciso que como decíamos el otro día aquí no en niña no tiene que haber punto porque el inciso es verbo discendi me decía y el inciso comienza en minúscula al ser verbo discendi lo comentamos en el programa anterior si no me equivoco así quería marcar también a ver si lo encuentro un me asusta lo voy a buscar y con esto el programa anterior sin JD sin mí yo no sé no sé qué hiciste es la verdad con menos audiencia horrible horrible no lo ha hecho nadie en YouTube ni nada aquí tenemos bueno creo que eran Román y Frank creo poca cosa casi nada casi nada me asusta a mí me gusta mucho Felipe que es repetición fonética y como he dicho antes aquí para mí no tiene ningún problema porque forma parte de la voz del narrador me gusta como suena esta repetición y yo no la no la tocaría no sé qué opináis no tampoco me parece que esté mal no no mira en la última frase de ese párrafo tienes ahí cosquillitas que sigue un poco sigue un poco con ese tono de repeticiones que es la voz es la voz infantil quizá ahí sí que se podría cambiar un pelito con algunos pelitos yo le doy besitos cuando se acercan mis labios quizá eso es o sea bueno sí porque besitos o los da con los labios o no no hay manera claro a mí este párrafo me parece muy bien muy correcto pues poco más en la sección tiquismiquis pues Aldebaran si quieres comentarnos en el chat o si quieres intentar entrar en en pantalla aunque sea sin sin imagen y a ver si te podemos escuchar porque nos gustaría me molaría saber cuál es tu tu visión cuál es tu intención y si alguna de las interpretaciones que estamos dando da un poco en el clavo o si son todos interpretaciones absurdas también estaban muertos todos como los serranos bueno de momento no le veo por aquí si ves que puedes entrar me va a sonar aquí un pitido así que te meto sin problemas y si no nos comentas en el chat necesitamos respuestas claro que sí Isa estoy contigo no nos puedes dejar así bueno habían comentado también a ver si lo encuentro era Durval 3505 sí que ha llegado tarde al final del día mando los relatos creo que se refiere a los relatos eróticos si quieres envíanos uno envíanos el que consideres el mejor espero que le guste ya estuve antes en un podcast si mi relato gustaban envíanoslo al correo que nunca lo decimos dentro del monolito arroba gmail.com seguramente Durval si escribes de seguido erótica conocerás a de la pluma que dentro de la comunidad erótica por lo que creo tiene bastante fama y yo tengo hablo con ella que alguna vez he hablado con ella nos hemos cambiado nuestros libros alguna vez que fue la primera vez que yo leí bueno yo cuando leo algo que no es de mi mundo es porque hay algún escritor o algo que escribe y es mi forma de mostrar mis respetos no todo tiene que ser ciencia ficción y tal dentro de que no es mi género y descubres cosas maravillosas si esta es una escritora ya lo digo que si a alguno de los aquí presentes les gusta el género se van a sorprender mucho porque la narrativa es muy buena y te cuento una historia yo claro yo en mi cabeza de garrulo de aquí viviendo en el bosque pensaba que todo esto es pues eso folleteo constante y de escribir pues chupén erecto y tal aquí con entallado y no no son historias brutales con un punto o momentos muy subidos de tono con ya la mano de la autora entonces Durba lo que te decía es que no sé si la conoces pero habíamos hablado con ella para crear un relato erótico pero vamos si se pone de moda pues nada aquí acabaremos con anda mira que bien en lo que pueda valer mi opinión tampoco hace falta que todo el mundo empiece a mandar eróticos oye tú imagínate tío que creamos un nicho aquí leyendo y tú te conviertes en la voz erótica de España seguro que se dispara en nuestro número de seguidores estoy convencido joder igual de ahí de igual de ahí te vas a doblar pornografía y coño te jubilas o sea nos retiras tío debe estar muy bien pagado y yo creo que debe ser más fácil doblar pornografía que lo que haces aquí tío sí seguramente Ana Nebelán nos propone un mes temático de relato erótico bueno pues ahí queda la propuesta cómo me alegro de que hayas venido hoy oye chicos a todos los que estéis aquí antes de que entregan por favor si no escribís relatos largos porque no pero si podéis escribir a lo mejor un micro relato y probaros a vosotros mismos y estamos encantados de leeros todos los que estéis aquí si os animáis pues empezad con un micro y os leemos unos micros no hace falta traerse a Alan Poe ni a Chamber ni o sea animaos con eso y encantados que entre todos tenemos aquí a José Luis que esperamos sea el próximo ganador de un concurso de micro relatos que nos puede dar las lecciones o tú o tú no de hecho seguid el ejemplo de Brujipizza que creo que la he visto antes por aquí que sí que nos ha enviado un micro que saldrá próximamente y bueno no quiero alargar más porque tenemos aquí Aldebaran Aldebaran tienes el micro muteado a ver si te podemos escuchar abajo a la izquierda tienes un desactivar audio bueno a ver si y ahí hay pinchas no sé si le da problemas el micro abajo a la izquierda con trabajo los escucho vale los dice por privado ¿me escuchas José Luis? hola muy buenas perfecto ¿si me escuchas? si ¿nos escuchas tú? a a mí yo con trabajo a lo mejor va con con un poco de retardo pero por el chat podréis mandarme mensaje para ver si me si si me escuchas si bueno es que supongo que no nos estás escuchando le voy a decir que cuente cuenta lo que quieras vaya que mi internet está lento vaya está lenteja vamos a meterlos en los localismos bueno yo claro localismo yo hablo siempre de Perú que no lo he dicho nunca viví allí bueno mientras Durval nos dice que dentro del género el erótico entiendo era un novato y la verdad quería contar una historia personal y gracias por todo espero que les guste lo que le mande escribo más relatos de terror y pues al menos eso intentamos si tienes algo de terror también nos puedes enviar algo pues Aldebaran si nos escuchas para el que ha salido por ahí se nos acaba de caer vaya se nos ha caído pues nos vamos a quedar con ganas de de que nos 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 bueno si nos si no si nos puedes nos lo puedes contar por el chat lo que podemos hacer es chicos suscribiros y por cada euro como hagáis vamos dándole una explicación a un a uno de los misterios de este relato y si no pues intentaré hablar con él y que me cuente un poco y en el próximo programa prometo podemos hacer eso claro incluso que se pueda bueno problemas de conexión no mejoran seguramente pero se puede venir otro día dos maneras como siempre si es que a veces pues como como siempre digo yo pongo la metáfora no me gusta amorla no explica las letras y ahí está copenhague y la gente se cree que es el erasmos y a lo mejor no tiene una mierda que ver con el amor de erasmos a los que escuchen betust amorla y les guste claro es que debe de ir con mucha demora porque ahora está contestando pero lo que tienen los directores parecía que parecía que él no nos escucha y que oye juega fuera de casa sabes a lo mejor ahí él le va a internet maravilloso y somos nosotros el cable que va el cable trasoceánico el cable gordo y encima gorda igual puedo responder preguntas por aquí a puro texto bueno si tenéis alguna pregunta yo ya le he dicho que cuente bueno que nos cuente claro que nos cuente lo que quiera y que le dé y que le dé caña quien o que es felipe con todas las preguntas que ha abierto este redacto yo creo que teníamos que hacerle una entrevista grabarla en vídeo y elegirla cualquier día si no le podemos ver de una forma le vemos en otra si el problema es la conexión es que ya intentamos traerle un día al club de lectura y pasó lo mismo no pudo entrar porque porque la conexión iba fatal la pregunta es explica todo por favor efectivamente qué edad tiene esa niña por ejemplo vale a ver si no responde y si no vamos a acabar porque nos vamos a alargar mucho qué podemos qué podemos decir mientras lo de siempre lo que estábamos diciendo mandarnos vuestras propuestas vuestros relatos micro relatos que nos hacen falta si tenéis alguna fotografía de un texto Grammarpolis con muchas erratas algo que os haya hecho especial gracia bueno mira nos dice que era un adolescente si os hace ilusión venir un día aquí también perdón 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 José Luis dale si por supuesto si queréis venir ya sabéis que siempre nos gusta contar con el autor pero también os podéis venir a participar directamente como hacemos cualquiera de nosotros becario de forjador según la idea que me venía a la mente a la hora de escribir este texto supongo que se refiere a que era un adolescente con lo cual ya sabemos que nuestra teoría de que fuera más una persona adulta pues no adolescente entiendo que será a partir de 17 18 años 16 si es que luego todo es mental en realidad o sea puede ser un adolescente adolescente mental es perfectamente relatado a nivel la edad bueno si la edad da algunas explicaciones el gran misterio lo que quiere saber todo el mundo es que pasa con Felipe que o quien es Felipe si bueno que le pasa a esa niña 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 que te pasa 13 14 46 bueno 46 si yo considero 46 también edad de adolescente buena edad oly nos dice 13 14 13 14 yo casi considero más una niña vale venga respuesta Felipe es un gusano que vive en el interior de su cuerpo la forma en como lo he descrito fue para darlo a distintas interpretaciones metafóricas pues no me gusta le van a dar la respuesta es broma pero si va quizá muy en la línea de lo que decía JD que también había el interpretado ¿no? llámalo como algo que vive en tu interior de tu cuerpo puede ser perfectamente tu llámalo amigo imaginario o llámalo sí me parece que eso como lo dice el mismo que había distintas interpretaciones metafóricas que tampoco no lo he explicado más porque no lo he querido para tenernos a todos así pero gracias se lleva las manos a la cabeza Durval muchas gracias Ana 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 se queda igual yo entiendo que la intención es como tendría lombrices sí bueno va la línea esta de un gusano porque estamos hablando de bueno que nos cuente que nos cuente que nos cuente estamos aquí entre frase y frase vale no hay ningún abuso sexual según la base de la premisa pues mira entonces le voy a preguntar quién es el hombre es la propia niña que en su es la propia niña que su inquietud sexual ¿no? y en su ahí al hablar de feliz mezcla ¿no? las cosas sí quizás es la adolescencia dice Oli que sí que las lombrices suelen salir en el culo por eso lo de anal sí porque claro bueno pero nos decía que salían sus fluidos ¿no? por por cualquier tipo de orificio sí bueno puede ser la diferencia entre entre el gusano que es que se asocia a su enfermedad mental ¿no? que se esté feliz y luego el resto de gusano que sí que la niña puede tener el culo lleno de lombrices ¿no? sí sí oye el lombrices le puede salir a todo el mundo te metes en una charca mala y te salen lombricillas en el culo eso ahí lo dejo esto para territorio extraño un día cuantos aventuras bueno yo estoy leyendo pero puedo sacar aquí el comentario en grande y lo vemos todos ella se ve qué ha pasado ella se ve ella se veía a sí misma como el cadáver dado que tenía el síndrome de cotar por lo que Felipe el gusano es parte de su delirio de su mente no es real para los demás pero para ella sí lo es la base es el trastorno de cotar sí bueno luego lo que hablábamos asociarlo a la sexualidad y ya vincularlo a un abuso es por el propio hecho de que la niña puede estar muerta pero puede seguir teniendo su inquietud sus necesidades que florecen a esas edades sobre todo y claro lo juntas lo juntas todo y sobre todo lo juntas con nosotros bueno por aquí se van a mear literalmente yo voy a repetir la pregunta porque yo sigo con la inquietud de quién es el hombre que la visita es tenaz José Luis Pascualo claro es que me despista un poco lo de que le diga que escribe es que puede ser perfectamente el médico que escriba pero un médico te dice que bueno te puede decir que un psicólogo si te diría que escribas como forma de claro tus sentimientos y tu confusión con más comodidad incluso que en una pista personal y ahí podría el psicólogo leyendo lo que tú has escrito sacar conclusiones sobre lo que te ocurre las fases de escritura claro claro lo que pasa es que él no nos oye ¿no? él solo nos lee o Aldebarán no sé si nos oyes no sé si nos estará escuchando porque antes no nos escuchaba se supone que es su terapeuta bueno efectivamente se sería más jodido ya que el terapeuta fuera el que cometiera los abusos ¿no? por no romper mi interpretación ah bien bien claro se basó en los procesos de descomposición que se ven en los cadáveres se basó en la llamada tanatomorfosis es decir las fases de descomposición claro pero eso es muy no sé si eso me llevo las manos a la cabeza ¿no? porque esto es un conocimiento que bueno que empolla a Aldebarán para escribirlo y que la niña no puede describir porque ella no lo está viviendo entonces tener rigor en la descripción de algo que no te sucede que solo está en tu cabeza y que por tanto es inventado y para la cual no tienes documentación porque eres una niña y encima de un entorno me parece culturalmente bajo por la historia religiosa no, no no largas este directo de verdad no te preocupes que nosotros somos sobre todo yo soy un pesado de naturaleza o sea que la culpa no es que estuvimos dos horas aquí hablando de Perú la tira el organismo y ya está dice Ana que tenemos la mente sucia hemos visto abusos donde no lo sabía pues sí bueno estoy muy feliz de lo que ha generado mi relato pues eso es lo principal lo que estábamos comentando ¿no? que este tipo de textos es lo que genera y de hecho muchas veces casi es mejor no saber la interpretación del autor porque lo que lo que genera como hemos visto en los comentarios de todo el mundo lo que genera en cada lector es diferente y para mí ese es el mérito ¿no? que tú querías contar una cosa pero luego el propio lector expande o se lo lleva a su terreno y cada uno le da su propia visión sí de hecho bueno lo que hemos dicho así se crece en esto no quedarse con una sola visión sino sacar y que nos saque las faltas que podamos ver claro lo que dice Medial si yo estoy estoy de acuerdo en que puede estar diagnosticada pero eso no le da conocimiento sobre el proceso de descomposición de un cuerpo ¿no? lo ha tenido que buscar ella ¿no? pero es lo mismo ¿no? ella supone un nivel cultural alto o un entorno que te lo parece que es un no lo sé quizás son prejuicios una vez más mente sucia pero de otro tipo ¿no? que es que ya te haces un cuadro de una familia muy pobre muy humilde y no tiene por qué a lo mejor son multimillonarios ¿no? a madre y ella les ha tocado la polla ¿no? como se dice en Perú perdón es que es no sé pero si es cierto que si la niña no ha salido de su habitación en mucho tiempo que está ahí aislada y demás no parece que tenga muchas oportunidades de estudiar la tarmatomorfosis no, claro por internet se puede mirar todo eso sí pero tal y como habla la niña no me la imagino buscando allí el síndrome de la mancha verde abdominal en el ordenador mientras jura pues usado sí sí, eso es verdad eso es verdad en Medialny si ya te digo que es por mi propia visión completamente subjetiva de familia humilde sin medios pero como tú bien dices en Medialny perfectamente posible que lo tenga digo que como nos dicen por supuesto pero carajo que tenga ganas de dedicarse a buscarlo a lo mejor el terapeuta se dejó los apuntes en una de las visitas no, a ver tiene sentido que cuando tú tienes una obsesión una enfermedad te centres en ella como un loco y luego ya está ahí eso el cómo has pintado tú el cuarto de esa chica y su casa y yo lo he pintado como una familia pues casi una chabona o sea yo no sé por qué visualizo una chabola no una chabola pero lo más humilde de lo más humilde y claro ahí no piensas en internet piensas en pues fíjate que curioso no te sé explicar qué es lo que me hace pensar algo así pero bueno tienen acceso a un psiquiatra a un terapeuta en ningún momento habla la niña de medicación es otra cosa que claro que entorpece pero bueno claro lo decía Tocantes que todo lo que dice puede ser la niña al revés los gatos son malos pues gracias o sea a lo mejor eso es Aldabarán que es de perros nos queda el misterio ahí ella dice en un momento que su madre le ha dado unos frascos de plástico para jugar que es donde metía sus deditos me parece maravillosa la niña recogiendo los dedos que se le caen y guardándolos en el plástico me encanta y dice también que está muy contenta porque ha comido dulces y helados si parece que para ella los juguetes no son algo muy cercano no tiene un montón de muñecas o un montón de videojuegos porque juega con algo tan humilde como un bote de plástico y que comer un helado o un chocolate parece un acontecimiento entonces eso sin querer a mí también me da idea de baja disponibilidad económica de humildad muy bien otra explicación de las que me gustan para darle toda la verdad del mundo la niña puede tener acceso a un hámster o a cualquier cosa y ver cómo se pudre correcto pero la terminología sería lo que quizá no encajaría del todo en esa teoría ella puede entender muy bien lo que es pero ponerle el nombre científico quizá sea lo que lo que saca pero he dejado una última pregunta vale nos dice que está en su cuarto porque le preguntaba con lo que estábamos hablando que podría estar ingresada en un centro porque en realidad si la madre puede ir a visitarla diariamente y en realidad no nos dice en qué lugar se encuentra sí que nos dice que el hombre va a visitarla pero el hombre puede ser el terapeuta del centro aunque sí que nos dice Aldebaran que está en su cuarto en su casa pues aclarado bueno es decir que lo ha dicho él que es un adolescente es que si no me equivoco Aldebaran tiene 17 18 años y ya veis de lo que es capaz con este texto pues en ese sentido Aldebaran quiero quiero decirte que me caes muy mal ahora mismo si con 18 años escribes así en cuanto a la técnica y en cuanto a la capacidad descriptiva y en cuanto al valor de afrontar ese argumento pues a los viejos nos queda muy poco que hacer aquí felicidades de verdad J.D. que nombre espíritu joven siempre todavía tenemos muchas cosas que hacer muchas emisiones en la vida empezando nos viene pisando bueno pero es que no competimos con nosotros mismos hay tiempo J.D. hay tiempo como dice el microclato hay tiempo exacto pues mira perfecto cierre y tal vez Felipe sea un demonio con forma de gusano pazuzu bueno pues lo vamos a dejar que llevamos ya un buen rato y esta gente que relaciona muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí porque la verdad es que mola mucho cuando cuando interactuamos tanto ¿no? y yo al menos me lo paso muy bien hablando con tanto con J.D. y Borja como con todos vosotros y como siempre digo para mí y supongo que para vosotros también esto es un aprendizaje y todos vamos aprendiendo de todos y perfeccionando un poco nuestras técnicas escritoriles no sé si la palabra existe aunque se dice mucho nada algo que añadir señorías nada que la forja somos todos ¿no? como se dice de coña que esto es como un taller compartido y el día que no venga de vosotros no tiene ninguna gracia dejar aquí un un video grabado donde comentamos nosotros nuestras tres cosas o sea que que gracias por venir porque porque al final eso es lo que mola ¿no? que somos 11, 10 personas 14 en algún momento y comentando ¿no? participando que es de lo que se trata no venimos aquí a dar ninguna instrucción pues nosotros sabemos lo mismo que vosotros y mola mucho las visiones Isa no sé si eres profe pero pero has dado ahí un par de comentarios muy guays Lorena también como madre antes hablaba y bueno pues eso los fijos que vienen siempre ¿no? que también bueno venimos todos siempre ya ¿no? así que nada que un placer absoluto y bueno JDJL y al resto es guay y la próxima semana aquí todas las semanas pues sí a huevo chingada madre eso es lo que nos dice Aldebaran a huevo y con esa frase nos quedamos o con la que dice Tok Libros ha sido un placer con L Órenle Órenle weiss Órenle pues hasta la semana que viene ya nuevamente un placer chao 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 Gracias.